Ahora escucharemos a Atzimba Alejos. Atzimba es licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y maestra en Derecho Funcional y Argumentación Jurídica por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Realizó el máster de Argumentación Jurídica impartido por la Universidad de Alicante en España, así como la especialidad en justicia electoral impartida por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral Federal. Laboró en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y la Sala Regional en Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. Fue consejera distrital propietaria en el Estado de Michoacán durante el proceso electoral 2011-2012, del entonces IFE, y desde mayo de 2016 se desempeña como defensora pública electoral para pueblos y comunidades indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. Te escuchamos. Bueno, pues antes que nada agradecer a la doctora Tatiana por la invitación y pues decirles que mi participación la centraré en comentar algunos de los, creo de las acciones o de las medidas que se pueden tomar para garantizar la participación política de este grupo de comunidades que han sido reconocidas, las afromexicanas, a partir de pues esta reforma que estamos comentando el día de hoy. Lo anterior, toda vez que como se ha comentado a lo largo de la mañana, de la tarde, pues en la Constitución, dentro del artículo segundo, se establece en el apartado C, se anexó al apartado C, en donde se dice que se reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, así como cualquiera que sea su denominación, como parte de la composición pluricultural, lo que tiene como consecuencia la garantía, o sea debe buscar la garantía, la libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. Al respecto, pues me parece que como lo han venido comentando quienes me antecedieron en esta y en otras mesas, pues realmente creo que las comunidades o lo que se ha hecho con las comunidades indígenas puede servir de base para la exigibilidad de estos derechos, concretamente en el tema de la participación política, pues simplemente recordar que si bien nuestra Carta Magna en 1992 dentro del artículo cuarto, apenas reconoció el reconocimiento o se mantuvo ese reconocimiento de la composición pluricultural en México, pues en el 2001 se dio la reforma político-electoral indígena, sin embargo, pues siguieron invisibilizadas estas colectividades afromexicanas, y no es sino hasta de manera muy reciente que se reconoce en este artículo segundo, apartado C. A partir de ello, pues debemos partir de la idea de que estas colectividades han sufrido de una doble discriminación, no sólo porque no eran reconocidas como una comunidad relevante, sino también porque derivado de esa invisibilización, pues ha habido una negativa o una constante falta de accesibilidad a los derechos, derivado de una condición étnica negada. Ahora bien, dentro de la materia electoral, que es lo que les puedo platicar desde mi experiencia como defensora pública, pues se han implementado diversas acciones o medidas afirmativas que han permitido que poco a poco se incluya a la población indígena en cargos de representación popular. En ese sentido, por ejemplo, me parece que se puede retomar lo que actualmente está promoviéndose en el Estado de Hidalgo, sobre el Instituto Electoral del Estado de Hidalgo emitió un acuerdo en el que se contempla la participación política por candidaturas indígenas. Este acuerdo, pues evidentemente está basado desde una acción afirmativa que emitió la Sala Superior el año pasado, hagan de cuenta que evidentemente, como todas y todos sabemos, hay 28 distritos electorales indígenas reconocidos en nuestro país, de esos 28 distritos electorales indígenas, pues el Instituto Nacional Electoral emitió un acuerdo en el que sostuvo que por lo menos de esos 28, 12 tenían que ser ocupados por espacios, esos espacios debían ser ocupados por gente de población indígena. Este acuerdo fue controvertido y la Sala Superior aumentó a 13 el número de distritos. Me parece que esta práctica puede ser retomada dentro de los municipios o de los municipios donde se encuentran asentados población indígena afromexicana. En ese sentido, una de las propuestas que podríamos, digo, creo que estos son como temas que están por hacerse efectivos, porque evidentemente la reforma acaba de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, y lo que veníamos ahorita comentando con mis colegas, pues es este tema, de que son ideas de cómo podría llegar a hacerse. Pero una de las propuestas sería que, por ejemplo, se exija o los institutos electorales promuevan esta representación a través del porcentaje de población. Se podría contemplar que el Instituto Nacional Electoral cree o vea la posibilidad de conformar un distrito electoral afromexicano, esto para que también tengan la posibilidad y que aparte de que se ha creado este distrito, pues se busque la manera de que quien ocupe los espacios en diputaciones, pues sea gente de la población afro. Y otra de las propuestas podría ser que dentro de las listas, de los principios de representación proporcional, pues que los primeros lugares que ocupan esta lista sean propuestos personas de origen afromexicano. Bueno, evidentemente creo que las acciones o hay entidades federativas que ya han dado muestra de este tipo de medidas para la implementación. Por ejemplo, tenemos en el estado de Oaxaca y de Guerrero, que ya existe una secretaría de pueblos indígenas y afromexicano. Lo anterior, si bien me escapa de la materia electoral, la realidad es que empieza a visibilizar este grupo que pues históricamente ha sido invisibilizado. Entonces hay que nombrar a los grupos, a las colectividades por su nombre y esto genera una visibilización y también hace exigible los derechos. Ahora bien, pues evidentemente la implementación de estas medidas afirmativas, también ya se ha comentado a lo largo de la mañana, pues están o podrían estar sustentadas, porque la gente podría preguntar, bueno, ¿y en qué te sustentas? Entonces, evidentemente pues ya tenemos una reforma constitucional, al artículo segundo, apartado C, tenemos que la legislación de la Ciudad de México, de Guerrero y de Oaxaca se reconoce, ya se reconocen estos grupos indígenas, estos grupos, esas colectividades, y evidentemente también tenemos la ley, el artículo tercero de la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. Creo que eso podría ser el sustento legal de estas acciones afirmativas. Y por último, pues comentar un caso que se está actualmente cumpliendo en el Estado de Guerrero. En el Estado de Guerrero, permítanme comentarles que hay entidades, bueno, hay municipios indígenas que pretenden elegir a sus autoridades vía sistema normativo interno, es decir, ya no a través de los partidos políticos. Actualmente, bueno, incluso previo a la reforma constitucional, la Sala Regional Ciudad de México resolvió un asunto en el caso de Tecuanapa, Guerrero. Este asunto pues resulta muy interesante porque, hagan de cuenta que se hizo una, a grandes rasgos se hizo una petición, ciudadanas y ciudadanos y autoridades civiles y agrarias, para que se realice una consulta para el cambio de régimen de partidos políticos a sistema normativo. El Instituto Electoral lo que dijo es, bueno, pues vamos a verificar la identidad de estas personas para ver si realmente están ustedes, quiénes son ustedes, esas autoridades que se apersonen para ratificar esa petición. Y además de eso, pues recabó información. Sin embargo, el Instituto Electoral lo que hizo fue que, pues recabó información de acuerdo a las bases del Instituto, del INEGI, pero el Instituto hasta entonces nada más tenía registrada lo que es la población indígena, que es el 2.7%, y esto con base en el lenguaje, en el reconocimiento o de las personas que hablan una lengua, no en el criterio de autopscripción, que como sabemos son dos diferentes, una cosa es que hablan la lengua y otra cosa es que te autorreconozcas como indígena. Entonces, lo interesante de este asunto es que, pues el Instituto dijo, miren, hay muy poca población indígena que habla la lengua, es el 2.7%, pero dejó de tomar en cuenta que dentro de este municipio existe o está reconocido como municipio afromexicano. Bueno, entonces la sala regional lo que ordenó, pues es que el Instituto se allegue de información, se revocó la cuerda del Instituto en el que dijo, no es posible llevar la consulta, y dijo, a ver, vas a tener que buscar información, pero no nada más analizando el porcentaje de la población indígena hablante, sino vas a analizar también y vas a tomar en cuenta de que este municipio, pues es un municipio con alta población afromexicana. Entonces, ese es uno de las sentencias que podemos actualmente comentar, también dijo, pues te vas a tener que llegar o dentro de la información de la que te puedes basar, pues es a través de perictámbios antropológicos, visitas in situ, preguntas a las autoridades, pues con la finalidad de que se obtenga esta información real. Me parece que este es un ejemplo de cómo los jueces, a pesar de que, bueno, esta sentencia fue realizada antes de la reforma, pero me parece que lo que estábamos comentando, esto va a servir de base para futuros casos en materia político electoral indígena y afromexicano, y pues sería muy interesante que más adelante se analice cuál va a ser la interpretación judicial en materia electoral indígena afromexicana cuando lleguen este tipo de asuntos. Pues muchas gracias. 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 Gracias.